El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. Se generó por un conflicto de horario en las agendas de los invitados. Esta semana los comisionados del Condado Lee definirán la emisión de bonos de deuda por 89 millones de dólares para pagar por el proyecto. Además, para darle luz verde a la medida, deben modificar una ordenanza que prohíbe la emisión de nueva deuda en el Condado Lee. En temas de política, un contribuyente a la campaña al Senado del gobernador Charlie Criss presentó un proceso ante la Corte. La demanda fue entregada ante la Corte del Condado Collier y debate si el funcionario puede quedarse con las contribuciones hechas a su campaña de senador cuando representaba al Partido Republicano. El proceso fue entablado por una mujer y el director del Comité Financiero del Partido Republicano de la Florida. Se solicita la devolución o el congelamiento de 10 millones de dólares en contribuciones financieras. Los ladrones robaron miles de dólares en el Ejército de Salvación. El hecho se registró en la tienda de la organización en la 41 al sur de Six Mile Cypress. Los ladrones cortaron las mallas de seguridad para abrir la puerta. Además, abrieron dos huecos en la caja fuerte del almacén para llevarse 5 mil dólares. Ante la reducción de las donaciones, la organización menciona que la situación realmente los afecta. El dinero robado financiaría el programa de rehabilitación de drogadictos y también de alcohólicos que ellos impulsan. Dos personas fueron arrestadas en el Coconut Point el domingo por dejar a un niño encerrado en un vehículo por 45 minutos. Policías y bomberos intentaron despertar al menor que había perdido el conocimiento. Las autoridades quebraron la ventana del vehículo y el niño de dos años de edad reaccionó para ser después llevado a emergencias. Los padres del pequeño, Diego Agostini y también Ana Marie Torri, fueron detenidos. Los cargos en su contra están pendientes por ser determinados. Un niño de dos años de edad se ahogó en un lago en la parte trasera de su casa. El hecho se produjo en el 12.000 de Country Day Circle. El trágico hecho se registró en horas de la noche y ahora es investigado por las autoridades. Una casa vacía se incendió en Imoncal y el fuego se presentó en la parte frontal de la residencia localizada en la calle 13 Southeast. Un vecino llamó a la policía para reportar que humo salía de la propiedad. El incidente es considerado por las autoridades como sospechoso. En noticias positivas, el fundador de Ave María anunció la donación de toda su fortuna a organizaciones de caridad. Tom Monaghan, fundador de Domino's Pizza y también de Ave María, se unió a docenas de funcionarios que donarán parte de sus riquezas a organizaciones sociales como parte de un pacto. El acuerdo es una idea de Bill Gates y también Warren Buffett y concretará un fondo de 125 billones de dólares para caridad. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por For Meyers Toyota. La organización Habitat para la Humanidad en el Condado Lee cambió su función de construcción de viviendas a remodelación, por lo menos por ahora. La organización aumentó la compra de viviendas vacantes, por lo que es más económica su reconstrucción y sus esfuerzos ayudan a revitalizar los vecindarios. Habitat inició a construir en el Condado Lee en 1979. Hasta el momento, ellos han construido más de mil casas en el área hasta la frecha. La temporada de gripe no inicia hasta octubre, pero las vacunas ya han llegado a la zona. La Asociación de Enfermeras del Suroeste de la Florida ya dispone de la vacuna y también ofrecen dosis para tétano y neumonía. El año anterior, se presentaron cinco muertes por la gripe H1N1 en el Condado Lee. El Departamento de Salud recibirá sus dosis en septiembre, pero las fechas de las clínicas de vacunación no están establecidas por ahora. Los residentes del Condado Lee utilizan menos agua y la reducción de la demanda genera que las empresas se aprieten el cinturón o que consideren subir las tarifas. La vaca en la demanda está relacionada con las propiedades embargadas y con las iniciativas de conservación. Para los clientes, la situación podría representar tarifas más altas y una demora en los trabajos de reparación. El vicepresidente Joe Biden está en Irak para reunirse con dirigentes iraquíes y asistir a la ceremonia de la retirada de las tropas de combate, que ocurre en medio del temor a un repunte de la violencia. En sus reuniones con los dirigentes de los distintos bloques políticos iraquíes, Biden tratará de impulsar el estancado proceso de formación de un nuevo gobierno. Además, participará este miércoles en el acto en que el ejército estadounidense traspasará el mando a las fuerzas iraquíes. La retirada es seguida con interés por el pueblo iraquí, que teme un aumento de la violencia debido a la falta de preparación del ejército. Además, para aquellos que nos sintonizan a las 6 de la tarde, el presidente emitirá un discurso a las 8 de la noche en referencia a este histórico acontecimiento. Tendremos un resumen de su intervención este miércoles a las 6 de la tarde en nuestro programa.